Mira, una leona ha marido en medio de la calle. El Gran Teatro Nacional, en el marco del Día Mundial del Teatro, presenta el estreno digital de No Me Toquen Ese Vals, una obra que revive a la lima nocturna de los años 80. Por el Facebook del Gran Teatro Nacional y en www.cultura24.tv Gracias por ver el video.